Pueden hacer el coro bien duro, bien duro, que salga duro, viene Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí su voz, como lloró cuando gimió Anacaona, oí la voz, con su angustiado corazón Su libertad nunca llegó Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, india, india de raza cautiva Pero que nunca la pudieron esclavizar A la caora, a la caora Cuando, cuando, cuando mandaron a Caunabo La India, mi la oye, se fue a matar A la caora, a la caora Los españoles querían de ella los y abusar Y ella se tiró por el barranco A la caora, a la caora, a la caora Pero que nunca se dejó coger Nunca se dejó a esclavizar A la caora, a la historia, a la caora Oye, es la historia de los indios Caunabo y a la caora A la caora, a la historia, a la caora Yo labro Vicente Valls en el piano Muchas gracias por sacar de su tiempo Y escuchar nuestra música Estamos accesibles aquí en el área oeste Le damos las gracias A toda la gente Los organizadores del festival De los bueyes Verdaderamente para nosotros ha sido un placer y un gusto estar aquí Y esperamos que no sea la última Siempre tenemos repertorio para variar Lo que ustedes pidan le damos Para una próxima ocasión Y lo hacemos con mucho amor y cariño Y con mucho respeto Para los que cantan las canciones Y para el público que está presente Eso quede bien claro Que lo hacemos con mucho respeto Y mucho amor y cariño Gozando Los maestros se lo gozan también No son más que músicos Son mis hermanos también Créame Anda Lleva Vuelve El chacrín Se ríe El chacrín Se ríe el último Pinta, camión Identidad latina, gente Oye, según la historia nos cuenta Dicen que fue a la cañón Anacaona 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 La tribu de la tribu intera la llora Porque fue buena leona Anacaona 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 Mira donde yo he subido Y también voy sus gemidos Anacaona Anacaona Oye, india que no perdona Oye, india que no muere llorando Anacaona Anacaona Oye, mira cuando mataron a Caunabo La pobre india, mira, se echó a llorar Anacaona 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 Y recordando lo que pasó La tribu La tribu ya se enfocó Anacaona 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 Oye, mira cuando mataron a Caunabo 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 Oye, mira cuando mataron a Caunabo